Hoy es jueves 12 de mayo y esta es la información más relevante que ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Cenguio, dos hermanas reportadas como desaparecidas fueron halladas en el Estado de México. En Morelia, un hombre ultimado a balazos fue localizado cerca de la carretera Atecuaro. En Zamora, delincuentes mataron a una menor y dejaron herido a su novio. En Uruapan, ejecutaron a dos civiles en distintos puntos de la ciudad. Arrancamos con la información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su noticiero de Red 113. Ya la emisión de este jueves 12 de mayo. Vamos a arrancar con la información lamentable que involucra el Estado de Michoacán y el Estado de México. Dos jóvenes fueron levantadas en el municipio de Cenguio. Anoche, se confirmó, fueron halladas sin vida. Un municipio vecino del Estado de México. Dos jóvenes mujeres que habrían sido privadas de su libertad desde el lunes anterior fueron halladas asesinadas la noche del miércoles anterior, según confirmaron fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado. Sobre el lamentable suceso, se supo que cerca de las 22.40 horas del pasado 9 de mayo, Claudia M. de 26 años de edad y Laura M. de 30 años fueron sacadas por la fuerza de su vivienda en la comunidad de Carindapaz, municipio de Cenguio, por desconocidos encapuchados y armados. A partir de ese momento, sus seres queridos desconocían su paradero, por lo que dieron aviso a las autoridades, siendo emitidas las respectivas fichas de búsqueda y activada la alerta ALBA correspondiente con la finalidad de dar con su paradero. Así que durante la noche del miércoles anterior, se confirmó que sus cadáveres con impactos de bala y un mensaje de amenaza firmado por un grupo criminal fueron hallados en las inmediaciones del municipio de San José del Rincón, perteneciente al Estado de México, sin que fuera revelada la causa de sus decesos. Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y del Estado de México ya trabajan en el caso con la finalidad de lograr su esclarecimiento del doble crimen y detener a los responsables, informó Párez 113, Luzma Cervantes. En este mismo tenor, la Fiscalía mexiquense confirmó que se trata de un feminicidio y que el hallazgo ocurrió en San José del Rincón. La Fiscalía General de Justicia y el Estado de México inició carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras tener conocimiento del hallazgo de dos cuerpos sin vida de dos mujeres en la carretera Angangueo-San José del Rincón, paraje La Quebradora, en la localidad Palo Amarillo. Elementos de la Policía Municipal de San José del Rincón informaron a las autoridades investigadoras sobre el hallazgo de las víctimas, por lo que personal de la Fiscalía se trasladó al lugar para llevar a cabo las primeras diligencias. En el sitio fueron hallados indicios de índole criminalística, así como una cartulina con un mensaje intimidatorio. La Fiscalía General informó a continuación con las investigaciones a fin de poder esclarecer estos hechos en los que dos mujeres perdieron la vida por disparos de arma de fuego. Es de señalar que las jóvenes fueron identificadas como las hermanas Claudia M, de 26 años de edad, y Laura M, de 30, mismas que el pasado lunes por la noche fueron privadas de su libertad por sujetos armados cuando se encontraban en su domicilio en la comunidad de Carindapaz, municipio de Cengio, en el estado de Michoacán. Nos vamos a Morelia y es que cerca de la carretera que va a Tecuaro fue localizado un cadáver con huellas de violencia. Un hombre ultimado a balazos fue encontrado en un predio rústico ubicado al sur de la ciudad de Morelia, informaron las autoridades policiales. El hallazgo lo hicieron unas personas durante los primeros minutos del miércoles anterior, así que avisaron al número de emergencias 911. Según las fuentes, el interfecto yacía en un terreno localizado a una distancia aproximada de 50 metros de la carretera que conduce a la población de Tecuaro. En el sitio se presentaron unos patrulleros y paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del individuo, a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego en el pecho. Trascendió que el difunto no está identificado, él tenía entre 25 y 30 años de edad. Además, vestía pantalón de mezclilla azul, playera gris y calzado deportivo negro. El área fue acordonada y luego arribó a la Unidad de Servicios Periciales y Estena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, la cual inició las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue, informó PAHRE 113, Luzma Cervantes. En Zamora, delincuentes atacaron a una pareja. La mujer, menor de edad, 15 años, lamentablemente murió. La noche de ayer miércoles, una joven pareja que se encontraba en las inmediaciones del parque de la colonia El Carmen, fue atacada a balazos por delincuentes que se dieron a la fuga a bordo de un automóvil. La mujer murió y el hombre quedó lesionado. Fue cerca de las 20 horas cuando los números de emergencia se recibieron varios reportes sobre detonaciones de arma de fuego sobre la calle Álvaro Obregón, entre las vialidades de Galeana y Jesús Carranza. Al lugar se movilizaron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, al igual que los paramédicos de rescate y salvamento, mismos que revisaron a la menor Daniela V, de 15 años de edad, vecina de la colonia El Porvenir, y confirmaron que carecía de signos vitales. De igual forma, los rescatistas auxiliaron al joven José Alberto G, de 22 años de edad, domiciliado en la colonia Centro, mismo que presentaba varias lesiones, por lo que fue llevado a un osocomio para su adecuada atención médica. La zona quedó bajo resguardo, mientras personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen embalaron varios casquillos percutidos. Después, trasladaron el cadáver al amor que local para los estudios de ley, informó para Red 113, Luzma Cervantes. También en Zamora, un joven resultó gravemente lesionado al ser atacado a tiros. La mañana de este jueves, un joven resultó con diversas lesiones al ser atacado a balazos por sujetos desconocidos. Hasta el momento se ignora el móvil de la agresión. Por información recabada en el labor reporteril, se pudo conocer que el personal del C5I recibió varios reportes sobre detonaciones de arma de fuego en las calles Barcelona y Palmas, de la colonia Valencia Segunda Sección, en la ciudad de Zamora. Debido a lo anterior, policías municipales acudieron al lugar donde localizaron al joven herido, tirado sobre el pavimento por lo que pidieron apoyo a los cuerpos de auxilio y resguardaron la zona. Familiares, al ver grave o ser querido identificado como Enrique de Jesús, de 23 años de edad, los subieron a un auto particular para trasladarlo a un osocomio privado para su adecuada atención médica. En el lugar quedaron aproximadamente 12 casquillos percutidos, acudiendo a personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen para embalarlos e iniciar la correspondiente carpeta de investigación. En Uruapan, prácticamente de forma simultánea, dos personas fueron ultimadas en distintos puntos de la ciudad. La tarde del miércoles anterior, dos hombres fueron ultimados prácticamente de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad de Uruapan. Uno de los crímenes ocurrió en la colonia Guadalupe Victoria y el otro en Laguna del Ahogado. Primeramente se reportó una agresión sobre la calle Laurel, casi esquina con Díaz Ordaz, a unos metros de la calzada Benito Juárez, lugar donde un balconero pereció de forma inmediata, mientras que los agresores subieron a un vehículo y huyeron. Apenas minutos más tarde, la policía recibió la alerta de que delincuentes armados irrumpieron una pulquería ubicada sobre la avenida Plutarco Elías Calles, también conocida como la Avenida de los Pinos, donde acribillaron a un muchacho. En ambos casos, paramédicos de primera respuesta acudieron para atender las emergencias, confirmando el deceso de los dos ciudadanos, personas que hasta el momento están sin identificar, según refirieron las autoridades. Los expertos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de emprender las correspondientes averiguaciones. Se inicia las correspondientes carpetas de investigación. De los homicidios se ignora algún probable móvil, informó Parra 113, Luzma Cervantes. También en Uruapan, Adán Rodrigo y Marilín Isabel fueron detenidos por estar implicados en el homicidio de una bebé de tan solo dos años de edad. La Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a Adán Rodrigo N. y Marilín Isabel N., presuntos responsables del feminicidio de una menor de dos años de edad, ocurrido en la ciudad de Uruapan. De acuerdo con los datos que constan en la carpeta de investigación, a principios de año, la menor fue a vivir con su madre y la pareja de este a un domicilio ubicado en la colonia Valle de las Delicias, en la ciudad de Mención. Desde entonces, los investigados ejercieron violencia física y psicológica en su contra. El pasado 30 de marzo, la víctima fue ingresada de emergencia a un hospital, sitio donde horas más tarde murió como consecuencia de lesiones contusas en el cráneo, así como por trauma de abdomen severo y 16 hematomas que presentó en diferentes partes del cuerpo. De estos hechos, se dio vista a la Fiscalía Regional de Uruapan que integró la carpeta de investigación y reunió datos de prueba que involucran a Adán Rodrigo N. y Marilyn Isabel N., quienes fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión. La pareja fue presentada ante el juez de control que será el encargado de resolver la situación legal. Informo para Red 113, Javier Magaña. En Tareta, en la autopista Siglo XXI, una ambulancia chocó contra un tráiler y dos heridos graves. Dos personas resultaron gravemente heridos al chocar la ambulancia en la que se trasladaban contra un tráiler sobre la autopista Siglo XXI en las inmediaciones de esta demarcación de Tareta. El aparato de su accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 105, cerca de la desviación de la Comunidad de la Purísima, donde un camión de carga de color rojo colisionó a la unidad de emergencia, misma que terminó destruida y dentro quedaron gravemente sus dos ocupantes, uno de ellos un paramédico. A la zona se movilizaron paramédicos de bomberos de rescate Uruapan, quienes atendieron a los afectados, solicitaron el apoyo de un helicóptero del gobierno para realizar el traslado de los afectados a Morelia, debido a la gravedad de su estado de salud. La zona fue resguardada por uniformados, en tanto que los respectivos peritajes se hicieron cargo de las autoridades competentes, mismas que habrán de determinar responsabilidades sobre lo ocurrido. En esta misma autopista siglo XXI, pero en Pascuaro, un trailer que trasladaba dos salchichas con combustible ardió en llamas. Un trailer que transportaba combustible ardió en llamas durante la mañana de este jueves en la región de Pascuaro, hecho que solo dejó daños materiales. La situación se registró sobre la autopista siglo XXI en las cercanías de la colonia Loma Linda. Se apreció que el vehículo es uno con doble remolque cargado con gasolina. El incendio fue alertado al número de emergencias 9-11, así que bomberos locales acudieron a la ubicación y combatieron la lumbre hasta que la sufocaron. Se apreció que la cabina del referido tractocamión terminó totalmente calcinada. Los vulcanos enfriaron los contenedores para evitar un incidente de mayor peligrosidad y al final el vehículo fue retirado de la escena y se reabrió el paso a los automotores. Contepec se ha convertido en el municipio número 46 en firmar el convenio de seguridad. Con la premisa de reforzar las acciones enfocadas a salvaguardar el bienestar de la sociedad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, y el alcalde de Contepec signaron el convenio marco de coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública. Durante el acto, el general Ortega Reyes y el presidente municipal Israel Luna García destacaron la importancia del trabajo coordinado entre municipio y estado. Por ello, la firma del citado convenio robustecerá las acciones y los operativos destinados a preservar el orden público. Mes con mes, aumenta el número de municipios que se suman a este acuerdo, el cual está delineado únicamente con el objetivo de generar cuerpos policiales capacitados para garantizar tranquilidad a todos los michoacanos, comentó el titular de Seguridad Pública. Informo para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. Realiza tu trámite para canje de placas antes del 30 de junio de 2022. Evita multas y recargos. Ingresa a tramita.michoacan.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e Interior del Estado. Consulta los requisitos en secfinanzas.michoacan.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Ven a celebrar con mucha seguridad. Estamos de fiesta en Michoacán. Te divertirás, ven, vamos a cantar. Porque es 100% familiar. Después de tanto tiempo hay que celebrar. El 5 de mayo, la fiesta va a empezar. Ven a disfrutar la cultura en Michoacán. El centro de convenciones será el lugar. Festival, festival, festival Michoacán de origen. Festival, festival, festival Michoacán de origen. El Festival Michoacán de origen es pura sabrosura. Te invitamos a bailar con los Ángeles Azules y el grupo Elidian como invitado especial. Te esperamos en el Estadio Francisco Villa. 14 de mayo, 19 horas. Entrada gratuita. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros en lo que cabe buenas noticias. Y es que Michoacán se abre camino a las condenas vitalicias contra feminicidas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya celebró la determinación de las y los legisladores locales de reformar el artículo 94 de la Constitución Política de Michoacán para incrementar de 50 a 60 años la pena máxima de prisión por el delito de feminicidio. Esto, enfatizó, permitirá mejorar la impartición de justicia a las víctimas directas e indirectas, abrirá el camino de condenas vitalicias contra feminicidas. Consideró esta determinación como un avance en materia de justicia en feminicidios, que sienta las bases necesarias para homologar el Código Penal Federal con el estatal, permitiendo privilegiar el derecho de las mujeres para vivir una vida libre de violencia. De igual forma, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Tamara Sosa Alaniz, manifestó, celebramos haber sido escuchadas por las y los diputados, ya que recordó que entre las acciones por parte del Gobierno del Estado está el Fondo Resurgir, que estarán destinando a brindar atención integral a víctimas indirectas de feminicidios, informó Parra 113, Luzma Cervantes. En coordinación con la Guardia Nacional, Policía Morelia habrá de reforzar los patrullajes en la capital michoacana. Garantizar la seguridad de Morelia es prioridad para la administración que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcaza. Por ello, en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Morelia reforzará los patrullajes que se realizan de manera permanente en la capital michoacana. En reunión con el general Gregorio Francisco López Carreño, coordinador de la Guardia Nacional y acompañado de la síndica municipal Susan Melisa Vázquez Pérez y el comisionado municipal de seguridad ciudadana Alejandro González Cusi, el alcalde reiteró la disposición para continuar con el trabajo conjunto, mismo que permita la disminución de los índices delictivos en Morelia. Informa Parra 113, Javier Mogaña. También en Morelia, muy atentos porque en su 481 aniversario, la ciudad de Morelia, morelianos habrán de disfrutar de un evento magno que estará amenizado por Bronco. El municipio municipal que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcazar festejará en grande el aniversario 481 de Morelia con la espectacular presentación del grupo Bronco el próximo 18 de mayo en la avenida Madero. Este concierto totalmente gratuito que iniciará a las 20 y 30 horas, coronará el cumpleaños de Morelia y se espera que sea disfrutado por miles de morelianas y morelianos que bailarán al ritmo de clásicos como Sergio el bailador, que no quede huella si te vuelves a enamorar, entre otras canciones que forman parte del repertorio musical de esta emblemática banda. Informa Parra 113, Javier Mogaña. El Congreso del Estado distinguió con la medalla Michoacán al mérito docente a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, la normal de Tiri. El Congreso del Estado de Michoacán honró con la medalla Michoacán al mérito docente a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga por su amplia trayectoria, además de su gran aportación educativa, deportiva, social, cultural, política y su impulso a la función magisterial, así como al fomento de la vocación al servicio. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Ana Belinda Hurtado Marín, reconoció a nombre del Poder Legislativo Estatal la labor del normalismo rural para combatir el analfabetismo y defender la educación pública y gratuita, brindando así más y mejores oportunidades para quienes desean formarse como docentes y con ello una población mejor preparada y con mejores indicadores. Informa Parra 113, Javier Mogaña. El diputado Reyes Galindo plantea homologar el delito de despojo en Michoacán con las leyes federales. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, GPPT, Reyes Galindo Pedraza, propuso ante el Pleno del Congreso de Michoacán que el delito de despojo en el Estado se homologue con las leyes a nivel federal con el objetivo de que haya armonización legislativa y que la entidad se encuentre a la vanguardia a la hora de aplicar las sanciones cuando se cometa esta falta. Durante la sesión del miércoles, el diputado por el Distrito 22 de Mujica explicó que es importante garantizar los derechos fundamentales de las y los michoacanos, como lo es el respeto absoluto a la propiedad privada, mismo que se encuentra establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque muchas veces materializado por medio de procedimientos e instituciones jurídicas para la consecución de dicho fin, resulta complejo. Es fundamental hacer mención que el factor impunidad en este delito resulta ser un efecto nocivo para toda la sociedad, indicó el congresista. Informa para Red 113 de Javier Mogaña. La Vizcalía General del Estado brindó servir especializados durante jornada de atención integral y acceso a la justicia en Marcos Castellano, recordará usted los hechos violentos ocurridos hace un par de meses en San José de Gracia, lejos de que se recibieran denuncias con temas relacionados con este lamentable suceso. La gran mayoría, cientos de denuncias, fueron por delito de fraude. Cumplimiento a la responsabilidad de acercar los servicios de procuración de justicia a las y los michoacanos a fin de hacer valer su derecho de acceso a la justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo la jornada de atención integral y acceso a la justicia en la localidad de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos. El pasado 4 y 5 de mayo, en un equipo multidisciplinario encabezado por el titular de la Fiscalía de Asuntos Especiales, Jorge Alberto Camacho Delgado, se desplazó a la demarcación en mención, donde se brindó atención a 400 personas y se recibieron 154 querellas por el delito de fraude. Asimismo, se brindaron atenciones en otras disciplinas, entre las que destacan 6 en materia de psicología, 2 de trabajo social y 4 de medicina legal, acción que fue reconocida por las y los usuarios, quienes valoraron la labor puntual y especializada, la cual fue desarrollada en atención a las indicaciones giradas por el Fiscal General Adrián López Olís. Informo para Red 113, Javier Mogaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les agradecemos el favor de su atención, les recordamos, los esperamos el día de mañana para su noticiero del diario, 20 a 30 horas y el próximo sábado, su resumen semanal, 3 de la tarde, repetición 8 de la noche en Canal 6 de Telecable y también de manera simultánea a las 3 de la tarde a través de Red 113. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. Gracias por ver el video.